What up, su compa Giovanni Castillo de comotocarchingón.com En este video les voy a enseñar el tutorial Cookies en las pipas Vamos a empezar Pura manzana viejo Antes de empezar solo quiero mencionar que los tabs de esta canción Los puedes encontrar en mi website comotocarchingón.com Abajo, aquí en la descripción Vamos a empezar el video y pues echenle putazos compas Ok, entonces el requinto va así Ok, entonces vamos a empezar con esta parte primero Voy a tocar el requinto lento para que puedan ver como va Después se los enseño así Música Ok, entonces vamos a empezar con esta parte que va así Ok, y eso se repite cuatro veces entonces es muy fácil Entonces suena así Aquí va a ser un hammer on cuando le das así Para que suene así Después sigue esta parte que va así Ok, entonces va a ser un hammer on cuando le das así Ok, y eso se repite Después sigue esto Ok, entonces todo eso desde el principio son así Después sigue esto Y después sigue esto Y después sigue esto Ok, algo fácil Una vez más Y todo lento son así Música Ok, ahora les voy a enseñar los acordes Va así Packing cookies en las pipas Música Pues toda la canción se repite con esos mismos acordes Y después se toca el mismo requinto Y ahí estuvo la canción Bueno, espero este video te haya servido Si te gustó por favor dale like Y comparte el video que me ayuda bastante Te lo agradecería mucho Y pues te miro muy pronto en el siguiente video Saludos Música 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 Música